¿Del 1 al 10? Sí, un 10. Un 10 está, perfecto. Subió. Ay, por favor, poné si sí o si no. ¿Ya escribió? Sí, por favor. Escribió uno más. Bueno. Tarjeta para ella. Le quiere dar la escrita ya de Gonzalo. Tiene que escribir ella, si sí o si no. El flaco, tanta facha, está muy bien deportista. Buen tipo, parece. A ver, da vuelta, flaco. A ver. ¡Sí! ¡Y yo! Muy bien, muy bien. Con una I de molde. Bien ahí. Ay, ay, ay. No me mires así. Voy yo. ¿Eh? Voy yo. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Trabajó ya. Parece ese té. ¿Eh? Parece ese té. Sí. Claro, claro. Sí. Me gustó que no. A ver. Da vuelta. A ver. Sí. Sí. Qué bien. Muy bien. Ay, pensé que no. Pensé que no. Pensé. No, el de los dos. Porque a veces... Ah, no sé por qué pensé. Vengan, por favor. Vengan ahí. Vengan, vengan. Ay, 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 ay. Bueno. A ver. Vengan, por favor. Puente Sobral Río. Arcoiris, paisaje, Vietnam. Un registro civil. ¿Registro civil hay? ¿Cuál es registro civil? A ver. ¿Qué fondo de registro civil? A ver. A ver. Ah, pero están... Ah, bueno. Se están cazando, eso. Sí. Bueno. No, medio raro, ¿no? A verlo todo. No, es raro. Yo veo una que me gusta. ¿A cuál? Cascada de Nueva Zelanda. Cascada de Nueva Zelanda. Mira. A ver. Tomá mate. Cascada de Nueva Zelanda. Uh. Upa. Sí, está bueno. Está bien, ¿no? Lindo. ¿A vos qué? Sí, está bien. ¿Música? Algo lento. Algo lento. Tranquilo. Algo lento, tranquilo. Está bien, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno. Es muy hermoso. ¿La luz? Un poquito más baja. Un poquito más baja. Por el corazón de papá, más que nada. Por el corazón de papá que está mirando. Ah, claro. Y bueno, papá tiene que entender que también cambia. Bueno, subí la música. Una, ¿sí? Bien. Muy bien. Imagino dos people. ¿Qué tal, viejo? Muy bien. Bueno. Ah, ¿se lo puedo sacar al perro? Sí, tiene como cinco más Ah, bueno Me imagino el Bobby ladrando en la casa Mirando la tele Bueno, unos fenómenos El aplauso grande Muy bien El aplauso grande para eso Unos fenómenos Qué grande, porque además Uno podría decir que no ganaron Pero ganaron